LORACARÉ Somos Lloracaré, hemos vivido por los bosques de Chapari, del Beni y de Santa Cruz. Somos gente fuerte, vivimos junto al bosque, los ríos también son nuestros caminos. El bosque tiene infinitas riquezas, lo principal son las plantitas. Desde niños aprendemos a reconocer para qué sirven las plantitas. Aquí curamos con las plantitas. Algunos conocemos más de mil clases de plantitas. Yo les enseño a mis nietos a pescar. Vamos a ir lejos al río grande, que tiene buena pesca. Abuelo, ¿qué te ha pasado? No, no te doy, es una. Es una, te doy, al pecho de la vida. En China me te se ve, de bonita. Se nota, se llama río grande. Una vez hemos ido a pescar, cuando yo era joven, una raya me ha cortado feo. Tira, no te doy, no te doy. Ay, Dios te doy, te doy. Ay, Dios te doy. Ay, Dios me acorde a pescar. Voy a cortar una corteza de ocho. Bueno había sido, se ha pasado el dolor y me ha curado. Desde mucho tiempo vivimos en grupo, acompañados compartimos la vida. Juntos cazábamos, juntos pescábamos. Siempre estábamos convocando a nuestros dioses para cuidar la vida. Respetamos, pedíamos permiso para pescar, pedíamos permiso para cazar. Siempre fuimos libres en el bosque. Levantar la corteza de york. La corteza de york. La corteza de york. La corteza de york. Esa plantita es nuestra hermana, ¿por qué le castigas? ¿Cómo podríamos contener a las ratas si le matamos al Samo? Las ratas se lo comerían todo, el Samo les controla, se alimenta con ellas. El Samo no nos hace daño si no les molestamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El bosque nos da todo lo que necesitamos. Agua, frutas, carnes, remedios. ¿Cómo le podemos agradecer? Respetando, cuidando la vida en el bosque, porque así estaremos cuidando a nosotros mismos. Existen todavía muchas carencias en salud, en educación para nuestros niños, en la calidad de nuestras viviendas. Pero estamos dispuestos a superar la pobreza, sin perder nuestro amor por la madre tierra, para vivir bien. ¡Suscríbete al canal!